Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Huancayo Pone llegó a La Habana, Vita, y Vita con sus bananos Mmm, yeah Hemos llegado a Cuba ¿Te gusta Cuba, mi estimada Vita? Claro que sí Mueve, mueve, mueve Cuba, que viva Cuba El mejor mojito En La Bodega del Medio Cuba, realmente La Habana en sí Tiene mucha tradición musical Y en todos los hoteles siempre hay una banda O una orquesta donde te tocan su música ¿A eso te refería? A la música Al dancing Paris La Habana en laena La Habana en laena Los hoteles En el mundo ¿Dónde está Bobita? No tengo idea La plaza de la revolución Ahí está el che Bueno hemos llegado a La Habana Esa fortaleza super antigua Obviamente una fortaleza como todas las ciudades Donde había riquezas Había una fortaleza Entonces La Habana no es la excepción Y de acá tienes una vista de todas las ciudades Y la fortaleza Este es el Capitolio Llegamos al Capitolio La Habana Está chévere Vamos a regresar gente Vamos a regresar para estar acá en La Habana Vamos a regresar para estar acá Caminando en la calle de La Habana Bailando salsa Y no solo El Capitolio Nos vamos Nos vamos a bailar salsa papi Un saludo para Perú desde Cuba Estamos en Cuba No sé que te gusta Yo sé que te gusta bailar Ay Tanto a cerro voy para Macanay Llego a Puerto voy para Mayarín Tanto a cerro voy para Macanay 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 Tanto a cerro voy para Macanay